Los dos, que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando a ti estemos juntos los dos Que importa quien